Nosotros decimos mexicanos, productos mexicanos adaptados a caminos y carreteras con las normas mexicanas. Con un inventario pecuario mexicano que supera los 18 millones de cerdos y 534 millones de aves para el sector avícola de huevo y pollo, la industria primaria nacional tiene un reto que enfrentar todos los días, la logística de transportación. Nuestro equipo de comercialización está especializado y capacitado en temas de posticultura y de avicultura, en donde tenemos una empatía y los entendemos, es más que un remolque, es un componente tecnificado adaptado a la medida de cada una de las operaciones. Una de las grandes pérdidas económicas en la avicultura ocurren en el traslado entre la granja y la planta procesadora. Hay estimaciones que cifran mermas de hasta 65 mil aves al año, que fueron producidas y criadas, pero que no se sacrifican porque se mueren en este trayecto. En la porcicultura la situación no es muy diferente. Un veterinario amigo mío le decía, o sea, estamos en constante capacitación con ellos, y me decía que los cerdos se enfermaban por cuatro cosas, necesitas por algún virus y por transporte, por transporte o por transporte. Para atender este gran reto que se presenta en la cadena pecuaria, desde la Dirección General de Refusa, Diego Romo, nos explicó que el desarrollo 100% mexicano con el que cuentan, permite solventar desde hace más de 20 años, las necesidades de transportación en la avicultura y la porcicultura en nuestro país. Es muy importante para los transportistas, pues, que tienen un cierto límite de carga, pues en lugar de que lleven, si nos permiten, voy a decir un ejemplo, 60 toneladas, pues que en lugar de que lleven 30 del remolque y 30 de maíz, pues que vayan 25 del remolque y 35 de maíz. Tratamos de que las suspensiones, las carretas donde van sujetas los ejes, pues estén reforzados por todo el tema de baches y terracería, ya que muchas de nuestras unidades es 50-50, andan en carretera, pero llega un punto en donde las granjas no están sobre la carretera. En Refusa nos explicaron cuál es su propuesta a la medida para la avicultura mexicana, un sector que produce el año 187 mil millones de pesos. Nos metimos al segmento también de la avícola, igual con las tolas forrajeras, con polleras, y se fabricaba un remolque con una máxima capacidad, con rampas electrohidráulicas para llegar a los diferentes niveles con un sistema de carrito. Igual se fabricó hace tres años un remolque para mover lo que es la pollita, lo que es de un día de nacimiento, donde tiene que estar controlado la humedad, la temperatura. Cuidar las necesidades de ambos lados, porque el transporte, pues ellos van a cuidar diésel, gasolina, mantenimientos. El porcicultor lo que va a cuidar va a ser el bienestar del cerdo. Entonces hay que hacer las dos fusiones para poder así hacer un remolque más especializado y específico en cada una de las operaciones. Finalmente, con el conocimiento específico del sector pecuario mexicano, las fronteras de Refusa no se limitan a nuestro país. Estamos en exportación en países que tienen la similitud a las normas de carretera como México. Exportamos a Panamá, exportamos a Ecuador, exportamos a Guatemala y a Colombia. Trabajando inclusive con las empresas más grandes en México. Grandes clientes como Towi, Soles, Lloreme. Aquí en la zona de los altos de Jalisco, Proteína Animal, Gen Agropecuaria, Mirasol, Porximarca, Avigrupo. Amigos de Pecuarios.com, Diego Armando Romo y el equipo de Refusa lanzan un agradecimiento. Quisiera agradecer a todos mis clientes, a todos los clientes que han de una manera hecho su inversión con Refusa. Y también invitan a crear conciencia. A que seamos conscientes de la importancia que tiene el transporte dentro de estas industrias. Para que al final del día se abone en el objetivo de rentabilidad y productividad al transportar lechones, pollitas, gallinas al rastro, cerdos e inclusive los mismos vientres en la porcicultura. Refusa es una empresa comprometida con los sectores pecuarios, con una obligada actualización. Tenemos los remolques para operaciones específicas que te van a garantizar el mejor rendimiento por la inversión que ustedes hagan.